¡Ay, la tarifeli, la tarifeli! ¡Ay, la tarifeli, la tarifeli! Recién hablábamos de qué comer y no comer. Vendemos todo lo que vos quieras, pero... Hola, ¿cómo le va, Nazaret? ¿Cómo le va? No tuvimos el gusto de saludarnos previamente. Siempre nos trae tan lindas noticias. Bueno, estas secciones no maten al mensajero, pero de verdad. Por favor, claro. Bueno, Horacio, nos toca hablar de los incrementos tarifarios a partir de estas audiencias públicas que se están llevando adelante. Hoy comenzó la primera. Tiene que ver con la actualización del gas. Recordemos que estas actualizaciones, estas audiencias, Horacio, no son vinculantes. Con esto queremos decir que cada una de las partes, asociaciones de consumidores, empresas y el Estado, puede esgrimir sus argumentos a favor o en contra respecto de los aumentos planificados, pero al fin y al cabo termina decidiendo, en este caso, el Ministerio de Economía. Y para eso justamente vamos a repasar cuál es la propuesta oficial a la hora de hablar de las tarifas de gas. Hoy lo que se discutió es el aumento de las tarifas de gas. Es el segundo en el año y más o menos lo que está proponiendo la Secretaría de Energía es esto. Fíjate, que los beneficiarios de la tarifa social no sean alcanzados por otro aumento. Ya tuvieron un incremento a principio de año y quienes cobran la tarifa social, listo. No tengan otro ajuste durante todo 2022, sí que lo tengan la mayoría de los usuarios, casi un 22% de ajuste en la tarifa de gas y, como aclaramos ahí, con leves variaciones de acuerdo a la región donde se realice el incremento. Recordemos que, bueno, y esto también importantísimo, también lo que se va a discutir es el tema de la famosa segmentación que, en principio, vinculará al 10% de mayores ingresos dentro del área metropolitana de Buenos Aires, que en este caso, a la hora de hablar del gas, nos referimos a aproximadamente 760.000 titulares que van a comenzar a pagar la tarifa real. Es decir, sin ningún tipo de asistencia de subsidio por parte del Estado. Estimada Nazarena. Sí. Dígame. La noti-noti del gas me viene a cuento de hace un ratito, de la aumentel y a la nafta. Bien. Donde, tutifioqui, ¿cuánto va a cargar? Escucha, voy a escuchar lo que dice el defensor de la ciudad y después vos lo rematás. Dale. Vamos. Lo que el gobierno está proponiendo es un aumento de alrededor del 20% para los usuarios en general. No tendrían aumento, tendrían un aumento muy mínimo los usuarios con tarifa social. Ahí, la Defensoría del Pueblo, el organismo que conduce María Rosa Muñoz, hemos planteado la necesidad de mejorar la tarifa social que existe hoy para estos usuarios. Bueno, y falta todavía lo que va a suceder en las próximas audiencias, mañana, pasado, semana que viene, luz, segmentación y agua. En principio, las propuestas que está planteando el gobierno van, primero, por la georreferenciación, es decir, según el domicilio, según la calle, según el barrio, según la zona de domicilio de prestación del servicio, hay determinadas zonas que, en principio, por supuesto, se van a admitir excepciones, implican algún poder adquisitivo importante y el segundo criterio es el de ingresos. Ingresos por encima de aproximadamente 300.000 pesos al día de la fecha. Veremos, esto se va a discutir el jueves, si además hay algunos otros criterios. Ejemplo, ser titular de vehículos de lujo, de determinado tipo de propiedades, etc. Sí, lo que es importante remarcar es que todo aumento tiene que ser por debajo de los aumentos salariales, hasta el 80% del aumento de salario. Es decir, nunca un aumento de tarifa de servicios públicos puede estar a la par o por encima de los aumentos salariales. Y lo que vamos a reclamar, como lo hemos hecho siempre, es que haya un mecanismo fácil, eficaz, ágil para la presentación de reclamos. Ahí vamos a estar también las defensorías del pueblo atendiendo caso por caso, donde aparezcan estos errores, estas problemáticas, para que se puedan corregir fácil. Bueno, Horacio, es interesante también remarcar que estos incrementos se dan en un contexto muy complicado, que es, por un lado, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mediante y la obligación de llegar a un déficit fiscal corregido para que el Fondo Monetario siga desembolsando los dólares prestados. También en un contexto de alza de los precios de la energía a nivel internacional, agravados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y además por la propia decisión del gobierno de decir, bueno, es momento, ya ha pasado lo peor de la pandemia, de comenzar a descongelar las tarifas después de haber estado dos años congeladas, sin actualizaciones. Pero ahí el problema empieza a aparecer en la parte de los subsidios, que es lo que se está tratando ahora. Recordemos que lo que se trata ahora es el aumento de las generadoras. Ahí, en las generadoras, es donde el gobierno pone o saca la cantidad de subsidios que decida. Es una decisión complicada teniendo en cuenta que los precios internacionales aumentaron, pero por otro lado el gobierno tiene que reducir gastos. Habrá que ver cómo se redistribuye el dinero de manera tal de no sufrir un tarifazo.